shalom ubrajá bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del dav yomi hoy vamos a estudiar la página 74 de nuestra nuestro masaje bien estamos ya un mes de concluir el masaje 30 páginas para llegar a la página 105 de la tashen vamos entonces será llegando a la época de hanukkah que estaremos concluyendo vamos a compartir ahí estamos muy bien entonces hoy vamos a empezar ahí en las últimas líneas la última línea realmente de la página 73 y así gufa amarrado justamente esto es lo que dijo ral estábamos hablando sobre los varias casas que están en patios y los patios estaban conectados unos con otros y habíamos dicho que no podíamos hacer de esa manera porque porque justamente lo que vamos a decir así ahora justamente esto lo que dijo ral el mavo y nitar belegi becora un mavo y un callejón no va a quedar permitido a través del uso de un leji de un poste o de una cora h iu batim de jacerot de tu himleto hasta que no haya casas y patios abiertos a ese a ese mavo ya ese callejón bien de aquí se entiende que batim de jacerot tiene que haber dos patios por lo menos y cada patio tener por lo menos dos casas bien el caso que vimos ayer de que las cinco casas estaban en patios pero estaban todos conectados unos con otros el problema era que todo se podía llegar a considerar como un solo patio es decir está justamente la discusión para shmuel es suficiente con que haya una sola casa y un solo patio que quiere decir justamente esto no quiere decir una casa con un patio quiere decir un patio que puede tener una o varias casas y una casa que da directamente al mavo y de viohanan amar de viohanan dijo a filu jurbá incluso que haya un patio y del otro lado del mavo y en otro lugar del mavo y del callejón hay una casa que está en ruinas entonces dice amar la rabia yosef le dijo a vaya rabia yosef amar a viohanan a filu vishvil shelkeramim sabe que incluso que de un lado tenemos un patio y del otro lado tenemos un camino que pasa entre los viñedos amar le le respondió a rabia yosef lo amar a viohanan era bejurbá de jazile dira dijo no la viohanan no habló de este camino de las de las de las vides porque solamente habló de la casa derruida porque porque la jurbá la casa derruida se puede llegar a utilizar como lugar de habitación de vivienda es decir pero para ese camino entre los viñedos que de ninguna manera se va a poder utilizar como un lugar para habitar en él no se puede vamos a ver aquí tenemos un pequeño esquema a ver si consigo ponerlo que sea visible para todos bien este sería el caso bien aquí tenemos un primer caso es decir esto es jazer vedira tenemos veis por un lado tenemos un patio y por otro lado tenemos una casa esto es lo que estaría diciendo shmuel que con que haya esto ya se puede poner un leji como veis aquí en el costado un leji para utilizar transportar dentro del maboy después dijimos perdón después dijimos que incluso una jurbá esta es la jurbá tenemos de un lado un patio y del otro lado una jurbá perdón y por último lo que preguntó abaya rabiosef sobre el hecho de tener un shwil keramim el camino del viñedo vamos a ver si consigo que esto funcione no va a cargar bueno voy a ver si lo consigo en realidad es lo mismo que hay aquí pero en el otro lado en lugar de haber una casa hay un camino con viñedos bien básicamente no va a querer ponerse la página esto es que a lo mejor es la siguiente ahí está bien vemos que del de un lado del maboy tenemos un un jazer y del otro lado un camino de queramim bien muy bien volvemos entonces a nuestra gemara y vamos a seguir aquí dejad de le dirá seguimos aquí a marabuna ahora lo pongo más grande para que todo el mundo pueda verlo bien a marabuna barjanina dijo rabuna barjanina veazda rabiohanan letame rabiohanan permite transportar de un patio a un maboy que está abierto a una jurbá o que una jurbá una ruina está abierto a él va según la opinión de rabiohanan en otro lugar ditnan como se enseñó amar rabi shimon dijo rabi shimon ehad yagot vehad carpefot vehad jacerot es decir ya sea los techos los carpefot o los jacerot los patios si incluso que pertenezcan a varias personas reshut ahad hen todos se consideran como un solo dominio la kelim she shabtu letohan para los utensilios que estaban en ellos en el momento en el que entró shabat velo la kelim she shabtu betohabait pero no para los utensilios que estaban dentro de la casa amar rab dijo rab la la jaca rabi shimon la la jaca efectivamente es como rabi shimon vehu y esto es únicamente a condición shelo ervu es decir que no se hizo un eruv no se hizo eruv entre la casa y el patio entre la casa y el carpef o entre la casa y el gag si aval ervu pero si hioneru entonces gazrinan dilma atele afuke mani debatim lehatz entonces ahí venimos a decretar que no se puede no se puede transportar porque porque puesto que él va a poder transportar del patio al otro patio los utensilios si entonces va a llegar únicamente los utensilios que estaban al principio de shabat en el patio entonces va a llegar después a transportar incluso los utensilios que estaban en la casa que él pudo sacar al patio y por eso decretaron que no no se puede llegar a transportar si hace en eruv shmuel amar y shmuel dijo que la rajada es como rabi shimon y está permitido transportar de un patio a otro patio los utensilios que recibieron shabat estando en uno de los patios ven ervu ven shelo ervu ya sea que hicieron eruv o que no hicieron eruv y así dice rabi hohanan la rajada que rabi shimon ven be'eruv u ven shelo eruv la rajada es como rabi shimon ya sea que hicieron eruv o que no hicieron eruv alma que es lo que se entiende de aquí que rabi hohanan piensa lo gazrinan dil maate le afuke mane de batim le hatzer es decir que no vinieron a decretar para de miedo a que vengan a sacar de las casas al patio a hanami entonces aquí también lo gazrinan no decretaron que no se puede transportar de un patio a un mavoi dil maate le afuke menai dejaste le jurva ¿por qué? porque no tenemos la sospecha de que la persona va a venir a transportar de la casa a la ruina ¿por qué? porque la ruina no se puede vivir en ella entonces no hay motivo de que nadie venga a llevar objetos de la casa a través del mavoi hasta la ruina yati rabbruna vino rabbruna de kamar lale shamata entonces vino y explicó esta esta enseñanza que dijo shmuel que un mavoi un callejón se puede permitir a través de un de un poste o de una viga incluso que haya solamente una casa y un patio amar le rabiel azar le rabbruna le dijo rabiel azar a rabbruna barberab dijo estudiante sí talmi yeshiva amar shmuel le ahi así es como dijo shmuel realmente amar le le dijo in sí así es como dijo shmuel amar le le dijo otra vez rabiel azar ahveli uspize dice sabes que llévame donde está shmuel hospedándose ahvele y le llevó a tale kami de shmuel cuando llegó rabiel azar delante de shmuel amar le le dijo amar marahi así es como dijiste el así es como tú enseñaste que basta con una casa y un patio que estén abiertos al maboy para permitir hacer un un eruv meboot con con un legio con una corá con un con un poste o con una viga amar le le dijo shmuel sí así dije beha marhude amar pero acaso no eres tú el que dijo el lanu berubin ela kilshon mishnatenu que los erubins solamente se pueden hacer así como dice nuestra mishnah es decir tenemos que seguir las palabras que utiliza la mishnah es decir shamavoy la jatserot es decir que la relación que hay entre el maboy y los jatserot y los patios que dan a él que jatser la batim como una como un patio hacia las casas ahora fíjate que es lo que dice la mishnah dice jatserot lo dice en plural el maboy a los jatserot que quiere decir que un maboy para poder permitirlo necesita tener dos jatserot y también dice batim casas es decir que cada patio tiene que tener por lo menos dos casas bien ishtik shmuel no le dijo nada para que blamine o lo que blamine la pregunta es shmuel se cayó ¿por qué? ¿porque aceptó esta esta contradicción aceptó esta oposición a lo que él dijo o no lo aceptó entonces para saber si lo aceptó o no nuestra traen una historia que ocurrió y dice así tashmuel ven y escucha que en realidad shmuel no cambió de opinión escucha aquello que enseñaron sobre ese maboy ese callejón donde vivía y así se llamaba el señor y nada más había una casa y un patio abat le elegía entonces ¿qué hizo? puso un leji tal y como había dicho shmuel shalale shmuel shmuel vino y le permitió transportar en el maboy ¿sí? como hemos dicho ¿por qué? porque ese lugar tenía una casa y un patio y para shmuel eso sería suficiente a priori para poder transportar sigue entonces nuestra llamará diciendo y dice así ata rab anan shadye vino rab y tiró abajo el poste es decir después de que murió shmuel vino rab que era el barplucta de shmuel y tiró abajo el poste shun ¿por qué? porque él piensa si rab anan como rab que un maboy no se permite con un leji hasta que no haya dos patios con dos casas cada uno amar le dijo ibudbar iji a rab anan me voy de dayarna de atina dice espérate yo vivo en este en este maboy yo vivo en este callejón y hago esto en nombre de shmuel él me permitió hacer esto nete perdón vino rabanán bar rab venishde yemin y me lo tiró todo abajo y me echó del patio del callejón entonces ¿qué es lo que queda claro de la gemara? shmuel escucha de aquí lo que blamine que shmuel no aceptó lo que le vino a decir a eliezer que hasta el final de sus días él permitió un maboy que no tenía abiertos dos patios y dos casas en cada patio entonces la gemara dice no le olam emaleja kiblamine en realidad podemos decir que sí aceptó esta enseñanza de rabiel aladá de aja y aquí en este caso que permitió shmuel a ibot a ibot bar ihi en sumaboy hazana hu de ave ágil nahama bebete ¿cuál es el caso? ¿quién es este este ibot? era el hazán de una sinagoga que comía en su casa veate baite bebeke nishta y venía a dormir albet akeneset ¿bien? por lo tanto ibot bar ihi sabar mekom pita garim u shmuel letame de amar mekom lina garim es decir por eso vino shmuel a permitirle ¿por qué? porque para shmuel mekom lina es lo que fija el lugar donde esa persona tiene su lugar de residencia y como él dormía en elbet akeneset entonces había dos lugares en ese patio había la casa y había elbet akeneset ¿bien? y entonces shmuel va según su punto de vista rab ¿por qué se lo tiró abajo? porque va según su punto de vista ¿cuál es el punto de vista de rab? que lo que fija el lugar es el lugar donde está la comida y por eso no consideraba que ese lugar fuese válido para poder ponerle un leji un poste y permitir el mabor seguimos entonces y dice así amar rabiudá amar rabi voy a ponerlo así para que veamos también el esquema que aparece aquí en Rashi amar rabiudá amar rabiudá dijo rabiudá en nombre de rabi un mabori sí mabori lo veis aquí está aquí este mabori perdón mabori aquí lo tenemos el mabori ¿qué le pasa a este mabori? aquí de este lado habita un idólatra un no judío de este lado bien y del otro lado vamos a ver quién vive y del otro lado vive un yehudi sí ahora pegado a la casa de este judío hay otras casas que no están abiertas al mabori sino al dominio público pero hay ventanas entre una casa y la otra es decir como veis en el dibujo que pone jalón cada casa está abierta una a la otra en me arvino todo derech alonot no se puede hacer un eruve entre las casas a través de la ventana le atiró derech petajín la mabori y permitirles que abran y lleguen a transportar en el mabori amar la bahía le rabió se le dijo a bahía rabiósef amar a filu vejad ser dijo rab incluso en un patio es decir que en lugar de esto de que estén las casas así que todo estuviese en un solo patio es decir es decir que tanto la casa del yehudí como la casa del no yehudí estén en un mismo patio y adheridas a su casa estén en las otras casas amar le dijo rabiósef y le dijo a rabiósef efectivamente también es así si fuese un patio también estaría prohibido entonces pregunta rabiósef a valle le dilo a amar may porque si no fuese que dijo así cuál sería la ley entonces a bahamina yo habría pensado que el motivo de rab en el maboy es decir ¿por qué? porque yo tengo también que fijar esa enseñanza si es en un solo patio como rab porque yo podía haber pensado si solamente me hubiese enseñado el caso del maboy del callejón yo podía haber pensado que el motivo por el cual no permite ¿por qué es? porque a fin de cuentas ahí tenemos solamente un hatzer un patio y una casa y rab dijo que no es suficiente para permitir un maboy ¿qué hace falta? dos patios con dos casas cada uno pero en un mismo patio donde viven uno judío entonces podrían los yeudín que viven ahí y aquellos que están pegados a la casa del judío hacer eruv a través de las de las ventanas que los comunican continúa valle y dice y si vienes a decir tarte la malí ¿por qué es necesario entonces las dos enseñanzas? que me enseñan solamente el patio y yo también voy a saber por el maboy y dice sija de ahí me hay entonces dijo Rab si Rab solamente nos hubiese enseñado esto que hemos aprendido que el maboy no se permite a través de un leji de un poste o de una corá hasta que no haya abierto dos patios o dos con dos casas cada uno entonces Abba Mina yo habría pensado estamos en la siguiente página yo habría pensado que los habría pensado Abba Mina dirá que la casa donde reside un abogado un abogado perdón veo que hay un mensaje que no he visto antes ok la casa donde habita un abogado un idólatra no se llama una casa no se considera como una casa en el tema de prohibir o permitir transportar en un patio que no es así que también se considera una casa dirá la casa de una no se considera perdón al revés y si solamente nos hubiese enseñado que el no judío que vive en este maboy su patio no queda permitido con un o el maboy con un poste o una viga Abba Mina yo habría pensado es decir que aquí el problema es cuántas casas y cuántos patios hay en ese maboy es decir dos casas que están abiertas a cada patio entonces concluye Abba y dice ahora que dijo que incluso un patio donde viven ahí un judío y un no judío no pueden los demás judíos apoyarse en ese judío para hacer un erud a través de las ventanas taama de Rab entonces forzosamente el motivo de Rab para prohibirles esto porque de Kazabar que es lo que piensa Azurla Azot Yahid Bimkó Movetko Javime es decir que está prohibido vivir en ese patio para un yehudi y para evitar que viva en ese patio vino Rab a prohibirlo Amar Rabi Yosef dijo Rabi Yosef y Ajis si es así Haynu de Shamanale le reví tabla de Amar entonces entonces deberíamos haber hecho como nos enseñó Rab Tabla que dijo Ovetko Javim Ovetko Javim tres Jimne es decir que le enseñó en su enseñanza dos veces el Ovetko Javim Beloy Adana Maymar es decir ahora entiendo por qué cuando vino Rab Tabla a traernos su enseñanza dijo uno que vive en un patio con un Ovetko Javim y otro que vive en un patio con un Ovetko Javim es decir por qué lo está diciendo dos veces para enseñarnos que se considera como que son dos patios pero con una casa cada uno y por lo tanto no podría permitirlo con un leji o con una corá y ese sería entonces ahora dice ahora entiendo Rabi Yosef dice ahora entiendo por qué enseñó a Cid Rav Tabla su enseñanza hasta aquí entonces llega nuestro estudio del DAF de hoy hoy ha sido un DAF cortito ¿sí? nuestro estudio es para los refuerzos de Má de todos los enfermos de Am Israel todos los enfermos en el mundo que lo necesiten y especialmente para el refuerzo de Má de Shmuel Bar Yehudá que los refuerzos de Má le manden la Hamim y el refuerzo de Má y la Shamaim que tengamos todos un excelente día y nos vemos mañana Erev Shabbat de la Tashem